Y tú suenas, Hugo Orellana y los compañeros, bienvenido Y para que lo sienta, Orquesta de Oro Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego curamos la cabeza de él Que yo era para ti, que eso era para mí Lo era para la buena, lo toco a la mala por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, falta sacar el amor La pura como miel, la pura como el agua de mi mente Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepa que otro amor es sueño Del cariño que una vez se di Y por eso Golpe con golpe yo pa' Beso con beso te vuelvo Esa es la ley del amor que aprendí Que aprendí Golpe con golpe yo pa' Beso con beso te vuelvo Esa es la ley del amor que aprendí Y aprendí Y la manito para arriba Va, va Mármese arriba, che Salud para mi hermano Goku Nos acompaña, bienvenido Doña Vivi Ahí está la mesa, bienvenido Vamos a bailar Sube Dice Golpe con golpe yo pa' Beso con beso te vuelvo Esa es la ley del amor que aprendí Y que aprendí Cuando se quiere como te quise Esa es la herida que me abriste Te vuelvo a amarte y a recortarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Voy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Y para aquellos que están en la transmisión al vivo Mediante la página Con el señor Alfonso Alfonso Cárdenas Señora Intri Que está de cumpleaños Y toda la familia Cuando se quiere como te quise Tanta de cerrar herida que me abriste Voy a tomarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Voy excepcionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Mi querido Borolo Para la gente de Borolo Por Aficiadores oficiales de la Orquesta de Oro Toda la familia Borolo También, mi hermano Eso Maldita Seca Y los monarcas Y los monarcas ¡Maldita seca para la familia Borolo